El pasado viernes, Marta Chavarri fallecía en su domicilio a los 62 años de edad debido a un infarto cerebral. Una noticia inesperada que dejaba en shock a sus hermanas, pero sobre todo a su único hijo, Álvaro Falcó, que aseguraba horas más tarde encontrarse completamente destrozado. Tras darle su merecida despedida, la familia se ha mantenido en un segundo plano. De hecho, no hemos vuelto a ver al hijo de la socialite, pero este miércoles su mujer Isabel Junot ha reaparecido ante las cámaras acompañada por su madre para sobrellevar este duro palo que han recibido. Isabel se dejaba ver llegando al portal de su casa junto a su madre, confesando que la pequeña Filipa está muy bien. Pero sin desvelar cómo se encuentra su marido después de la trágica muerte de su madre.